Gracias. Y la Secretaría de Salud está invitando a que en el fin de semana las familias vayan a los puntos de vacunación para que completen su esquema de inmunización y sobre todo los de los miembros más vulnerables del hogar. ¿A dónde deben acudir? Natalia Valencia nos cuenta. Natalia, adelante. Muy buenos días. Pues mañana será la oportunidad para ponerse al día con su salud. A esta hora nos acompaña la Subsecretaria de Salud Pública, Patricia Arce. Subsecretaria, muy buenos días. Encuéntanos a quién está dirigida principalmente esta gran jornada de vacunación familiar. Bueno, buenos días a todos y todas. Esta gran jornada está dirigida especialmente a los menores de 6 años que hacen su ingreso a los colegios y escuelas de la ciudad y la idea es que todos los niños estén protegidos. ¿Cuáles son los requisitos para todas aquellas personas que van a asistir a la gran jornada? Pues los requisitos fundamentales son, esencial, pues llevar el carnet. Si no lo tienen, pues igual en el punto de vacunación se verifica su estado vacunal en el sistema y poder saber qué vacuna le hace falta al niño para poderle completar o iniciar el esquema de vacunación. ¿Cuáles son las vacunas que serán aplicadas? Están todas las vacunas del esquema. Tenemos las del recién nacido, tenemos la vacuna de hepatitis B, de neumococo, de rotavirus, de polio. Tenemos la vacuna de TIPRE viral que protege contra sarampión, rubio, la epaperas, fiebre amarilla, varicela, hepatitis A. O sea, tenemos un esquema muy variado, muy completo de vacunas para los niños y hacemos también un llamado para las madres gestantes y para los adultos de 60 años y más. Subsecretaria, para contarle un poquito a los bogotanos, ¿cuáles pueden ser las recomendaciones con las vacunas de los niños? Es decir, ¿hay que hacer de pronto algún proceso en el brazo? ¿Es bueno hacer un masaje? ¿No es bueno hacerlo? ¿Qué debemos hacer? Bueno, no es bueno hacer nada. Una vez que se aplique la vacuna, no es necesario ni hacer masajes ni estarse pasando la mano, pues porque de todas maneras se abre un pedacito de la piel cuando pasa la aguja y si las manos están sucias, podemos contaminar el área. Entonces, lo importante aquí es ponerse bañitos de agua fría o con hielito en la zona donde se hace la aplicación y ya no tiene ningún problema. Bueno, y por último, cuéntanos cuántos puntos de vacunación habrá en la ciudad, en la red pública y en qué lugar pueden consultarlos los bogotanos. Bueno, van a haber 280 puntos en la ciudad, vamos a estar en todos los puntos, tanto públicos y privados y adicionalmente vamos a estar en centros comerciales para poderle brindar la oportunidad a los usuarios de tener un punto cerca. Muchísimas gracias, subsecretario. Pues ustedes recuerden que para consultar el punto más cercano deben ingresar a www.saludcapital.gov.co Natalia Valencia para Canal Capital, el canal de Bogotá y su gente. Natalia, muchas gracias. Miren, la cara de la niña con el miedo que tenía era la de Mauricio Roya, ya había aquí imaginándose que le iban a poner una banda. No, no, pero yo la cara ya quedaba quieta, yo tenía pena así, tomándola de la... Gracias. Gracias. Gracias.